Obras públicas de Yajalón se reúnen con pobladores en la localidad de Semente. La actual administración que dirige el ingeniero Juan Manuel Utrilla Constantino trabaja en materia de desarrollo para el municipio de Yajalón. Es por ello que el pasado jueves 16 de Bayo, personal de obras públicas se reunió con los pobladores de la localidad Semente. Esto para definir los trabajos de inicio del programa de vivienda digna Primera Etapa, una gestión que el mandatario municipal realizó y que en próximos días será una realidad. En esta reunión los pobladores dijeron sentirse contentos y agradecieron al mandatario municipal por esta gestión en su favor.